Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal de Agentes Pro, por todos aquí estamos con un capítulo más de DOZ, Survival, y tenemos la actualización del primer aniversario. ¡Olé! Primer aniversario del juego, la utilización salió ayer, yo me he dado cuenta hoy de esta autorización, y bueno, básicamente pues tenemos, a ver, mata enemigos y gana monedas de aniversario, gasta las en el comerciante de aniversario, y empieza a adornar el refugio con refugio y de armas, adornos de refugio y armas. Bueno, mostrar. A ver, tenemos, celebración del primer aniversario de tu juego favorito. ¡Olé! Acepta los regalitos. Vale, tenemos, ¿qué es esto? Bueno, ¿me dejan? Sí. Oseco de aniversario, un pequeño regalo de señal... ¡Oh, contiene una tarta de cumpleaños! Tú, eh, no, tú, tú, tú no. Teneguio y galletas festivas. Bueno. Corazón de cornicex. Esto es una S.P.A. S.A. Cobra. Que mere lo suyo. ¡Jolines! Y tenemos cositas de estas. ¿Esto qué es una ballesta? ¿Qué caray es esto? ¡Ah, una escopeta! Vale, vale, vale. No lo sabía dónde estaba. Luego, se acerca un gran día para los territorios. Una zona nueva. Armas y armaduras con efectos nuevos. ¡Mola! Competición con otros jugadores. Vale. ¡Olé! Mira, mira. ¡Ay, mira! ¡Fuegos artificiales! ¡Ay, qué bonito! Pues, déjeme. Tengo mucha tontilla encima. Ayer quería entrar después de haber grabado, pero al final me he salido. ¡Ay, Jamie! ¡Qué peza! En serio. No tengo solución. No tengo solución. En serio. El juego me encanta, pero no tengo mucho tiempo para jugar. ¡Jajaja! Malditos Láser de Dionísio es temporada 9. En serio. Temporada 9 de Láser de Dionísio. Y no solamente eso. Tengo tendría BDS por ahí. Y otros juegos. Y demás. Vale. Estos son cositas nuevas en una tienda. Y a mí me da un poquito igual. A ver. ¿Me dejas quitarlo? Vale. ¿Algo nuevo tú? No. Tienes lo mismo, ¿no? Sí. Pues nada. Hasta luego. Bien. Vamos a ver. Mmm. Espera. ¿Qué me hace falta? ¿Aquíavos o...? Vale. Voy a seguir dejando esto aquí. Que se vaya haciendo esto. Para mantener ahí un montonaco. A ver. Por aquí. Aquí voy a dejar esto. De aquí. No. Al revés. ¿Esto se lo deja aquí? ¡Ah! ¿Dónde se planta esto? Pues ahí. Espérate. Sí. Así voy a ir teniendo ahí. Bien. Vamos a ver. Poquito a poquito. Espera. ¿Aquí he dejado algo? Sí. Vale. 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 Mi memoria bonita. No. Espérate. A ver. Ahí nada. Aquí tampoco. Aquí tiene que haber algún espacio. Que he metido esto. De momento voy a dejar esto ahí. Bueno. Espérate. Saca esto y mete eso. Así lo tengo en el mismo lugar. Nada. Ahí de momento. Nada. Aunque aquí me podía sacar la pala. Por si acaso. Me da igual. Tengo que hacerme... Esto grande. Nada. Nada. Aquí. Dejar eso por... ¡Joder! Aquí yo. Nada. No coge. Me da igual. Sí. Voy a tener sitio o qué. ¿Qué? ¿Qué haces en todo? Y el espacio. Bonito y cariñoso. Esto y esto ahí. Y esto aquí. Vale. Con esto y en mi coche. Nos vamos a ir a... Allá. ¿Cómo voy a ir a mi de sed? Vale. Espérate. Voy a cogerme... De aquí. Pues esto. Y... A ver. Vamos a leer esto. Aquí nos pone. Leer. El primer aniversario. El juego lanzado hace ya un año. Eventos de vacacional. Mata enemigos. En los territorios. Y recibe regalos de... Del nuevo mecánico del aniversario. Que estará ya metido. Ahora puedes ubicar dispositivos. Sorpresa. ¿Menos tres? ¿O tres? Sorpresa tres. No sé. Monumento de aniversario. Y estatua de la chica caminante. Bueno. Tartos de cumpleaños en lo que hemos conseguido. Gorro de cumpleaños. Para una fiesta divertida. Quiero que hayan descubrimiento. La caminante... Ve, 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 ve. Bueno, leo con esto si quieres leerlo. Porque esto ya... Vaya. Porque siempre igual, ¿eh? Siempre cuando estoy... Grabando me pasa este tipo de cosas. Tienen los anuncitos. Qué bonito. Julio ha tenido otra visión. De pan... Bueno. Nuestro amiguito el comerciante. Están muñéndose en una piscina de monedas de aniversario. Sí. Qué guay. Bueno, dice que... A ver, ¿me dejas? Vale. Siempre me cuesta horrores. ¿En serio? La chica caminante esta. Ah, me falta esto. Porque con esto... Lo que es el... Refractor. Descontando eso... Puedo conseguir todo. ¿Dónde puedo buscar el refractor? Vale. Mercader. Mercader y... Mercader. Es que todos los demás... Se consiguen fácilmente. Vale, vale, vale. Aquí... Me imagino que esto también va a ser del mercader. Ahí está. Y esto es lo mismo. Esto de aquí. Una cinta. Ahí está. Vale. O sea, las tres cositas... Pues son, digamos, fáciles de hacer. Lo que pasa es que tiene piezas del... Del nuevo comerciante. Guau. A ver, yo no llevo un año jugando. Pero el juego me gusta bastante. Está muy chulo. Eso es verdad. Tiene sus cositas buenas y sus cositas malas, como todo juego. Y yo ya sabéis que el sistema de energía, pues no me gusta mucho porque gastas energía para todo. Para agacharte, para abrir cosas, para farmear. No me gusta. Pero al mismo tiempo me gusta que esa energía que gastamos podemos recuperarla. Muy fácilmente, con comida. O sea... Yo os digo, el juego tiene cosas que me gustan, cosas que no. Pero por eso no quiere decir que sea un mal juego. El juego está muy chulo. Y a lo mejor a mí no me gusta eso. Y a Pepito sí que le gusta eso. Pero hay otra cosa que no le gusta. O sea... Cada cosa... Así estamos. Quemé monedas por cosas. A ver. Tengo diez monedas. Ay, mía, qué contento está. Esto va de cincuenta, noventa y ciento setenta. Me imagino que todas estas monedas... Ah, mira. Esto es lo que trae. La cajita esta. Bueno, que puede traer. Y de estas cosas te recibes... Bueno, ocho. Ah... Cuatro solo, ¿en serio? ¿Y cuatro solo de estas? Aquí. Aquí tenemos armas. Que bueno, están bien, pero no me interesan demasiado. Yo lo que quiero es esto para construir la estatua. Ocho. ¿Y esto qué es? Ah, una linterna. Ajá. Ajá. Y aquí... ¡Oh! ¡Ay! Yo quiero una mochila. Yo quiero una mochila. Yo quiero una mochila. ¡Quiero una mochila! Más grande que la que tengo. Mira, veinte. Veinte. O sea, me están diciendo aquí... Este es el que me da la pena. Sí, te puede tocar lo que quieres o no te puede tocar. Una armadura. Muchas armas. Eh... Esto. Oh. Bueno. En fin. Ya veremos. Tengo que conseguir 170. Y técnicamente esto es matando bichos en los territorios. Vale. Voy a ver una cosita. Por aquí. Por si acaso. No hay nada más. Bueno. La pena es que dura... Pues un poco más de una semana. Yo, ya os digo. Me he entendido un día tarde. Pues ya he perdido un día. Básicamente. Me voy aquí. Vale. Vamos aquí. Voy a hacer un vistazo aquí. A ver. Cómo es. Si cualquier bicho te dan moneditas. Cualquier bicho. Pues eso. Si no nos vamos a una zona ya más amarilla. Una zona roja. Iremos a ver. A ver. No sé si había... Sí, había dicho que esto. Claro. El evento este. Me imagino que para conseguir monedas. Este es el TTC. Me interesa matar bichos. Principalmente. Y ver lo que me dan los bichos. Me como un mojón. ¿Sí? Me da eso. Me como un mojón. A ver. Creo que viene por aquí, ¿no? A ver, niña. ¿Quieres abrir? Me cago en todo. En serio. ¿Pero qué? Que no me da nada, ¿eh? Me como unos mocos. Otra cosa que tampoco me gusta demasiado es el sistema de sigilo. Pero bueno. Será porque no lo controlo demasiado. En fin. Venga, señor. Muera así. Ahí. A ver. Me cago en tus muelas. Voy a beber agua. Y a comer. Esto fuera. Y en fin. A ver. Quiero hacer esta parte rapidito. Y luego irnos a otra zona amarilla. Por eso no me voy a ponerme a rebuscar. Bueno. A hacer las misiones que tengo que hacer. Simplemente voy a coger y voy a ir avanzando. La armadura. Venga. Abre esto, ¿viste? El azúcar no me interesa demasiado. Me gustaría saber la manzana dichosa. La manzana dichosa. Me pide un pesado. Me pide un pesado. A ver, eventos. No, esto no. Nada, no hice nada por ahí. Vale. Nada útil. En serio. Pero qué tontería es esto, que no hay nada útil. No hay nada, en serio. Me voy fuera ya, porque para ver lo que estoy viendo... Espérate, aquí tengo el nombre de este muerto. Vamos a ver. Bueno, bueno, voy a cargarme los pantalones ahora. Porque estos pantalones tienen un poquito más de vida que estos. Vale. Aquí no hay nada. Ahí tampoco me interesa. A ver, voy a salir un momento fuera. Ahora, porque según el evento, te dice que tienes que matar enemigos en el territorio. Pero no te dice... No te dice... No... Aquí. No, no está ahí. A ver. Vamos a ver. ¿Estaba aquí? No. ¿Dónde se guarda...? ¿Dónde, carayos, se guarda de las actualizaciones? Cuñadas... Pero no te dice cómo se consiguen. Me encanta. No, no... No y no. Misiones diarias, no. Misiones... Esto y esto. A no ser que no haya leído algo mal. A lo mejor he leído algo mal. No, no, no quiero esto. A ver. ¿Con qué carayos...? Joder, mezquillo. Pistas. ¿Pero qué eran las pistas...? Ah, ¿aquí? Sí, aquí, 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 aquí. Nueve evento... No, este no es. Es este. Este de aquí. Evento vacacional. Mata enemigos en los territorios. En los territorios. O sea, en... ¿Aquí? ¿No? Si no me equivoco, es aquí. Iría ahí. Pero creo que voy para allá. A ver si son... En los eventos también. No en la zona de farmeo. No lo sé. Pero ¿qué dice? En los territorios. En los territorios yo entiendo que es en... Cualquier parte. De lo que es el juego. En la zona verde no me ha salido nada. A ver todo esto. ¿Cuánto he equivocado? 20 minutos. ¡Joder! Es que quiero saber. Quiero saber... Dónde se consiguen... Pues eso. Las cosas. Porque... Como a vosotros, me interesa saberlo. Quiero saber dónde se consiguen las cosas. Pesadito. Por lo tanto... Es que me interesa saberlo. Bueno, el agua lo puedo dejar ahí. A ver. La manzana... La manzana... ¿Dónde la dejé? Aquí. Eso se puede dejar ahí. Eso por ahí. Y todo lo demás lleno. ¡Bien! Tengo que mejorar cofres, pero ya. Espera. La comida la pasa por aquí, ¿no? El cofre de comida. Sí. Madre me guache. Vamos a ver. Quito esto un momentito. Y esto. Para matar a nuestro amiguito de aquí. A ver dónde estás. Pesado. Venga, puño. O sea que si me voy al evento, me hace falta algún arma de fuego. Vale, fuera. Vamos a ver. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, de momento, no puedo, de momento, no puedo, de momento. De PM. Siempre estoy igual, en serio. No sé qué me pasa, pero siempre estoy igual. Esto es donde queda. En fin. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver. Algún arma de fuego. O ahí está, lo que sea. Esto de momento me lo dejo ahí. Espérate, esto no está. Me voy a dejar eso ahí. Aquí nada. Y eso por ahí. Vale. Y como eso. Llevo esto. Nos vamos al campamento funerario este, dichoso. A ver, al campamento de los bandidos. A ver si ahí nos dan algo. Nos dan algo. Es que dicen los territorios. Los territorios yo entiendo, ya os he dicho. Que es todo. A lo mejor. A lo mejor. Bueno. De todas formas, como quiero hacer este evento, quiero, pues, ganarme cositas, quiero hacer cosas, quiero, pues, hacer cosas en este evento. Lo que voy a intentar, pues, eso, es averiguar dónde, caray, están las cosas, porque me interesa. No, ponte esta. No, ponte esta. Sí. Empezamos con esta y luego ya contra el jefazo, por ejemplo, cogemos esto. En fin. Entramos. Quiero hacerlo rápido, por eso voy a usar las armas de fuego. Sí, creo que sí. O sea, lo mejor. Quiero hacerlo rápido. Pero bueno. Vamos a ver. A ver. Si por aquí encontramos algo interesante. Eh, mala gente. Lo que no entiendo es por qué pega siempre al tío que está lejos. No, tío, que tengo delante. Mira, acabo de ganar una moneda. Acabo de ganar una moneda. Acabo de ganar una dichosa moneda. O sea, me está diciendo que tengo que venir a los eventos. No, nada, vamos a ver. ¡Ay! Vale, otra moneda. ¿Veis? ¿Os dais cuenta? Otra moneda me cago de ganar. Vale, a ver. No me coge, pero bueno. Ya, ya iré cogiendo. Por lo que estoy viendo, me acabo de ganar otra monedita. Nada que me interese demasiado. Esto no lo voy a tocar de momento. O sea, de momento, por lo que estoy viendo, en los eventos te lo dan monedas. Que a lo mejor me voy a una zona roja y en la zona roja también me dan monedas. Vale. Vamos a tocar esto de aquí para que venga la gente mala. ¡Oh, no! ¡Viene un señor malo! ¡Que vienen sus amigos! ¡Qué mala gente! ¡Vienen sus amigos del señor malo! ¡Ay, ay, 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 ay! Me voy curando poquito a poquito. Los voy totellando un poquito. Este, la... La narices de su mamá. Me gustaría matar ya a gente, ¿eh? ¿Qué haces en todo? ¡Ay, otro es igual! A ver que el de 26 que se acerque, por favor. Y nada es que se queda muy atrás. Las tontas son de marca. El que tengo de atrás. Y no marca el que tengo de delante. Pero es que eso... Venga, va. Te llevas una torta por tonto. Venga. Recibes un poquito de amor. ¿Por qué? Porque yo no. Y ahora sí que me hagas el... ¡Major! Que tengo de delante. No, ahora sí. Antes no, ahora sí. Voy a salirme un momento. Voy a salirme un momento. Esto va a salir largo. Ay, 28 minutos. Siempre igual. Ay, madre mía. Madre mía. O sea... Por lo que estoy viendo, estoy consiguiendo monedas. En lo que son las zonas rojas. Dame esto. Zonas rojas. Interesante. Vale. Dame un momentito. Zonas rojas. Pues bueno, había que ir a las zonas rojas, por lo menos. Porque este evento, según dice, es una zona roja. Así que bueno, entramos. Madre mía. Madre mía. Media hora. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Señor. No me moleste. Mira, los niños no se curan. Cachi sentó. Muera, sí. Mira, una moneda. Me cago en todo lo que se venía. Vamos, que está muerto. Está muerto. Está muerto. Está muerto. Está muerto. Está muerto. Esto también. A ver. Vale, para empezar, el jefe no me ha dado ninguna moneda. Pero los otros sí que me han ido dando moneditas. Bueno, lo voy a dejar por aquí. Siguiente capítulo ya continuaremos y todo eso. Y demás. Voy a ver ya quién me toca aquí. Vamos a ver. Y así que sí que lo dejo. Venga, abre esto, por favor. Venga. Muchos artefactos. Y tabaco. En fin. Los dejo por aquí. Espero que os haya gustado el capítulo. Si os ha gustado, podéis dar un like, suscribiros y comentar. Y nada más que añadir. Que un saludo se van a ser felices. Y... ¡Adiós!